La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, el Issste e Infonacot firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo y la operación de trabajos conjuntos que propicien la promoción turística y el fomento al turismo. El acuerdo tiene como finalidad otorgar financiamiento para la adquisición de paquetes de viaje a bajo costo y de calidad entre los trabajadores afiliados. Lo anterior se llevará a cabo mediante el uso del catálogo de productos turísticos emitidos por la Sectur y de las herramientas crediticias o mecanismos financieros que otorgan el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los trabajadores que estén afiliados al Infonacot o que sean derechohabientes del Issste. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, afirmó que con este convenio se tiene el propósito de impulsar el mercado interno y resaltó que gracias a la estrecha colaboración con la Iniciativa Privada Turística, los trabajadores al servicio del Estado y sus familias podrán conocer diferentes destinos turísticos nacionales. A fin de dar financiamiento a los trabajadores de las familias mexicanas, el Instituto ofrece dos productos crediticios. La tarjeta Infonacot Mastercard, mediante la cual los trabajadores podrán adquirir paquetes turísticos o, en su caso, pagar los costos de hospedaje y otros, ya que es aceptada en más de 540 mil establecimientos en el país, y el crédito en efectivo, que permite al trabajador contar con un préstamo hasta por tres meses de su sueldo, mismo que se descuenta vía nómina y lo pueden liquidar en un plazo de seis hasta 24 meses, según su conveniencia y capacidad de pago. Mediante este convenio, la Secretaría de Turismo se compromete a promover la afiliación de prestadores de servicios turísticos Aliste e Infonacot, así como a sensibilizarlos y orientarlos en la elaboración de paquetes de viajes con atención de calidad, precios accesibles y que puedan ser financiados a través de créditos otorgados por ambos institutos. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.